Fiesta muy especial porque si ustedes aprecian lo que es un almanaque y cumplir 53 almanaques en matrimonio, merecen un aplauso, ¿verdad? Pero más, vamos a aplaudirle a Dios que nos da la fortaleza y la sabiduría para poder enfrentar los problemas de la vida, las tempestades y también los vientos y también los días de sol y después de la tempestad también viene la calma y Él da la sabiduría, dice la Biblia en Santiago 1.5, para que nosotros sepamos distinguir entre lo malo y lo bueno, entre la noche y el día, entre lo frío y lo lindo y Él es el que da la sabiduría para que hagamos excelentes decisiones en la vida diciendo siempre lo mejor, entre lo bueno, lo mejor y lo superior Dios dice, en todo lo bueno, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre si hay virtud alguna, si hay Dios digno de alabanza en esto pensar, dice en Filipenses 4.8, la Santa Biblia pero antes de seguir quiero que alabemos a Señor diciendo no hay Dios tan grande como tú no hay Dios tan grande como tú no lo hay, no lo hay no hay Dios tan grande como tú no lo hay, no lo hay no hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú no hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú no hay con ejército ni con espada más con tu santo espíritu no hay con ejército ni con espada más con tu santo espíritu y esos montes se moverán y esos montes se moverán y esos montes se moverán con tu santo espíritu cuando entró Josué a Jericó con el pueblo de Israel lo que se voltearon fueron los muros ¿se acuerdan? creo que ese pasaje, ¿verdad? entonces vamos a decir ya estos muros se caerán con tu santo espíritu el que leyó la Biblia creo que se acuerda de este pasaje, ¿verdad? sí que dieron siete vueltas a la ciudad de Jericó unos muros gruesísimos que había allí altos y el Señor cuando dio la orden dice la Biblia que confiaron con obediencia a la palabra de Dios ¿qué pasó? tenían que tocar la trompeta y cantar y entonces ¿quién volteó los muros? no era el músculo humano no tenía herramientas no tenía nada ellos salían de la esclavitud eran esclavos el Señor les goyó los muros ¿quién es el que hace los milagres maravillan? Dios entonces es así y estos muros se caerán y estos muros se caerán y estos muros se caerán con tu santo espíritu gloria a Dios no hay Dios tan grande como tú no lo hay, no lo hay no hay Dios tan grande como tú no lo hay, no lo hay no hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú no hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú No es con ejército ni con espada, más con tu santo espíritu. Y estos muros se caerán, y estos muros se caerán, y estos muros se caerán con tu santo espíritu. Gloria a Dios. La Palabra de Dios es la Santa Biblia, y la Santa Biblia es la Palabra de Dios. No es que contiene la Palabra de Dios, es la Palabra de Dios. Por eso que es importante que podamos comprar nuestras Biblias y leerlas a nosotros personalmente, porque al leer la Biblia, Dios habla con nosotros. Y al orar, nosotros hablamos con Dios. ¿Comprende? Entonces, si nosotros hablamos con Dios, cuando oramos, también hay que escuchar la voz de Dios cuando leemos la Santa Biblia. Es necesario que leamos en voz alta, porque la Palabra de Dios enseña en Romanos capítulo 10 que la fe viene por el oír, y el oír es por la Palabra de Dios. Entonces es muy importante que en su casa tengan la Santa Biblia. Pero no la biblioteca solamente. Él dice que quiere que la tengamos guardada en nuestro corazón. Quiere que la tengamos aquí adentro, dice en Proverbs capítulo 3. Guárdalas en la tabla de tu corazón. Es decir, quiere que la memoricemos, eso es guardar. Guardar no es decir, lo tengo sobre la mesa de luz, o lo tengo sobre la mesa del comedor, o la mesa del imi. Es lo que la tengo guardadita aquí en el corazón. No, entonces aquí la memorizamos y hace falta. Por ejemplo, cuando hay momentos difíciles o cuando hay momentos de alegría. Hace falta. Por eso hay una canción que dice, Puedo confiar en el Señor que no va a fallar. Si el sol llegará a oscurecer y el cielo a nublar, yo igual confío en el Señor que me va a ayudar. Puedo descansar, puedo descansar, que mi Señor no va a fallar. Si el sol llegará a oscurecer y el cielo a nublar, yo igual confío en el Señor que me va a ayudar. ¿Qué lindo que dice tener esta esperanza permanente? Porque en el Salmo 121 en la Santa Biblia dice, Jehová es tu guardador, y aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda Israel. Él no tiene sueño. A las 24 horas él está con sus ojos abiertos sobre nosotros. La Biblia dice que sus ojos están permanentemente mirando a los malos y a los buenos. Y él hace llover sobre justos e injustos. Y hace salir el sol sobre los malos y sobre los buenos. Pero el que conoce o quiere conocer al Señor, más le alaba y más le adora. Siempre está con un corazón agradecido. Agradecido por todo. Hasta por lo que parece malo, tenemos que ser agradecidos. Él dice ser agradecidos. Dice la Biblia en 1 Tessalonicense, capítulo 5, da gracia en todo. Aunque no tenga en la mesa ese día nada para poner, dele gracia al Señor porque él va a hacer que en ese mismo día o el otro día él va a poner algo ahí en esa mesa. Si usted no estuvo en el sueño esa noche y usted alaba al Señor lo mismo, porque el Señor le va a dar el sueño para que duerma. La Biblia dice que él tiene toda la autoridad en los cielos y en la tierra. Jesús dijo antes de volver al Padre, después de resucitado, toda porque está redada en el cielo y en la tierra. Él tiene toda la autoridad y todo el poder en los cielos y en la tierra. Y la Biblia dice en el Nuevo Testamento, huir de la fornicación. Porque todo pecado que el hombre o la mujer cometa está fuera del cuerpo. Pero el que fornica contra su propio cuerpo, peca. Entonces, Dios no quiere que forniquemos. Fornicación es la unión íntima entre dos personas fuera del matrimonio. Y adulterio también es la unión íntima entre dos personas fuera del matrimonio. Él quiere que estemos en el centro de la adulteria de Dios. Pero, ¿cómo logramos esto? Únicamente lo podemos lograr con la ayuda del Espíritu Santo dentro nuestro. Antes, nosotros tenemos que desear ser hijos de Dios. Desear ser hijos de Dios. ¿Cómo es eso? Para ser hijos de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que arrepentir a nuestros pecados. Renunciar a nuestros pecados y recibir por toda la eternidad como nuestro Salvador y dueño y Señor de nuestras vidas, de todos nuestros planes y proyectos actuales y futuros, a Jesucristo. Amén. A partir de ese momento, dice la Biblia, más a todos los que recibieron a los que creen en su nombre, en Juan 10, de 1 al 12, dice, más a todos los que recibieron a los que creen en su nombre de Dios, porque está de ser hechos hijos de Dios. A partir de ese momento,